Hola, soy Borja de tu tienda energética. Hoy queremos hablaros de una instalación solar aislada, es decir, con placas solares más baterías, que realizamos hace unos días. Nos ha parecido interesante pararnos en esta instalación porque se trata de un proyecto bastante grande en cuanto a la envergadura, que era para una vivienda de uso habitual, es decir, no es ya una instalación para uso de fin de semana o de veraneo, como puede ser una huerta, una fonda, etcétera, sino de alguien que, una familia que estaba viviendo en una casa que no tenía conexión a red y acudía a nosotros para buscar una solución. Esta familia tenía unos consumos, obviamente, bastante elevados y además había habilitado una habitación dentro de la vivienda en la que podíamos encontrar, donde podíamos colocar los equipos, que os vamos a mostrar a continuación. Como podéis ver, se trata de unos consumos bastante grandes, típicos de cualquier vivienda familiar, solo que en este caso tenía la particularidad de ser una vivienda aislada, sin conexión a red, que estaba obligada a funcionar con un grupo electrógeno, con un generador de diésel. Esto era, por un lado, muy costoso para ellos, segundo, a nivel logístico, era un problema para llevar el diésel hasta la ubicación donde estaba la vivienda y tercero, pues era totalmente antiecológico. Por ello, nuestro servicio técnico se puso manos a la obra y preparó la siguiente propuesta. Tras recibir la confirmación del cliente, ejecutamos la instalación solar aislada y este fue el resultado. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Si os encontráis en una situación similar con una vivienda aislada, una vivienda de ocio, que no tiene conexión a red y que queréis alimentar para poder funcionar como cualquier familia, pues ponen contacto con nosotros y este equipo técnico os facilitará un presupuesto a la medida de nuestras necesidades. Gracias.